Bueno, este jueguito tiene un nombre súper curioso, se llama BBB, BBB, 6B, no sé. Bueno, acá lo vamos a probar, yo ya lo jugué hace un tiempo y ahora apareció de nuevo por un desafío de alguien. Bueno, a terminarlo sin morir, pero creo que eso me va a costar mucho, porque es demasiado difícil. Bueno, este jueguito tuvo unos premios, creo, bueno, en el 2010 me parece que salió, tuvo premios, todo, porque fue súper original. Es un juego que parece que fuera de Atari, ¿cachai? Por la gráfica es súper simple y los controles del juego también son demasiado sencillos, es moverse nomás prácticamente. Ya, y o uno puede usar solamente las barras del teclado, o sea, direccionales, o un botón también, que sirve para lo mismo que usar las barras hacia arriba, hacia abajo, o sea, las teclitas del keyboard, ya. Bueno, acá hay una serie de opciones, pero bueno, vamos, vamos a empezar, continue y no, porque ya había jugado. Un nuevo juego. Bueno, aquí está este monito, son todos iguales, pero de distrito color, ¿eh? Use actions, advance, text, is everything okay? Ya lo salto. Bueno, este monito tiene que ir a, se supone que esto se va a destruir, creo, y todavía tiene que, tiene que, tiene que, que llegar a unos núcleos, no sé, después voy a que estar bien, bien la trama, la historia del juego, el objetivo, yo, acá lo que yo hago es seguir mi camino y chao. Bueno, acá voy a llegar hasta donde sea posible, o, o hasta donde me aburra, o hasta cuando me aburra. Bueno, press arrow keys, bueno, bueno, los teclados acá, o las barras direccionales, la W, A, S, D, o si no, las típicas de la derecha. Y el botón, bueno, me sirve para lo mismo que, hacia arriba o hacia abajo, hacia arriba o hacia abajo, yo lo tengo con el Z, o la barra espaciadora también sirve. Bueno, entonces, estamos acá, como pasamos, sí, hacia arriba, bueno, aquí hay que apretar esta, I wonder where the shit chelabur, me here alone. ¿Qué sabe? Apretamos ahí, nos, 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 tocamos esa cosita, llegado acá, puff, ¿qué sabe? Como pasamos, es que nos maten arriba, ahí, se puede pasar rápido, también, y para abajo, uff, acá, acá, arriba, está. Ahí. Ahí. Oye. Uff. No se, cuesta la hueá. Vamos, concentrado, aquí, acá chame una tele. No se va a que lo que es eso. Ah, activate terminal. Eh. Ah, ya chame. Bueno, ¿qué? Uh, ¿cómo pasamos? Muy bien. Acá hay que estar súper concentrado y, 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 es, hay que hacer movimientos, pero súper preceso. Pero no perder, como, igual acá uno no tiene vida, uno sigue jugándonos. Ya me apareció un lugar. Ya, seguimos acá nuestro camino con el monito. Este monito se parece al, al Zack Boy de LittleBigPlanet. O sea, más arcaico, si lo... Bueno, acá parece esta, esta, esta plataforma. Acá. Acá. Ya, esto. Dale, he pasado ahí. Ah, ahora, acá. 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 Cierra difícil, mira Fuck Cacha, tenés que saberte con esa, cuida hasta... para no perder más como... Ya, nos dejamos caer y esto se rompe Y fantasma Mierda mal 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 Milagro Mierda mal Mierda mal Mierda mal Mierda mal Ojo, no, agarramos esto y nos vamos. Oh no, no era por acá. Chucha, cachalda. Me parece que es pa'cabra. Uff. Vamos. Igual es entretenido y es como adictivo este juego. Llegamos a otro lado. ¿Cómo se llama esta web? Bebe, 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 bebe. Qué chucha el nombre, eh. Es la música, igual es super simple la gráfica. Parece juego de Atari. Se pone complicada, bebe, eh. A ver si. Hay que chucha el nombre. Mira, lo. Chucha el nombre. Pach. al filo ah pero que le pasa a mi teclado echándole la culpa al teclado que ha hecho esta huevada a ver acá me acuerdo de algo uuuu cacha super justo un tremendo salto, vení justo, mira, pasadelo super justo uuuu cresta y todo de nuevo pero voy a encachar si me hará que está con ustedes llegas suéchala que hay que irá para el otro lado salte mal oye, es realmente complicado hacer pero... super difícil, no sé como una persona se lo puede terminar sin perder es casi imposible o sea hay que saber dónde exactamente dónde esas chuchas saltar si me hará no sé si me hará un poco que me hará un poco Hermano esta vez, uuuh, conche de su madre Uff Ooooooh Ya Chuch, re Otama que va a ver Complicado, complicado el jueguito Uff, no es fácil El jueguito Ero El jueguito Esa puede ser que hay un meAS El jueguito Si es un meAS Lo que pasa es que se quedó Es un meAS Un meAS De nuevo Un meAS ¡Oh! ¡Ah! ¡Mierda! Era así. Era por abajo. Ah, era. Sí. ¿Por qué algo...? Me está cagando, ¿ah? Me está cagando. ¡Chucha madre! ¿Por qué? El mono... no lo deja, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¡Ah! Hay que controlar un poco más el mono, bueno. ¡Ah, no! ¡Chucha! ¡Uy! ¡No va a complicar! ¿Cómo complicado, eh? ¿Ahí, ahí? ¡Ah, bueno! Es de más lejos, güey. Ve que hice la verdad. Es casi imposible, güey. Ahí está el otro, güey. Jueguito... Casi imposible, güey. Demasiado... demasiado difícil el juego, el nivel completo. Pero es muy difícil, güey. ¿Cómo? ¿Cómo se lo voy a terminar una persona sin perder? No, no entiendo. Vamos para el otro lado. ¿Para qué lado me había ido? ¿Para allá? Para el otro. ¿O estuve acá? ¿Para acá? ¿No? No, pero no estuve ahí. ¿Estuve en este lado, no? Acá está esta güey. A ver... ¿Para acá será, o no? ¿O no? Cacho. Mira esta güey. Uy, ¿tiene cachado y pasadizo esta güey, güey? A ver si hay que saerse al camino, la güey, o no? La chucha, güey. ¿Qué dice el juego? Mira, a la chucha me fui, güey. Mira, güey. ¿Dónde aparece el mono, güey? Sí, para abajo, güey. Ya. Otro, güey. Para arriba, güey. Ya, encima de acá. Cacho. Ya se puso peludo, güey. Mira, güey. Ahí. Vaya. Putas, que van para el otro lado, las que dan mierda. Cacho. ¿Y este? Ahí, ahí. Ahí. Cacho. Lento, porque sean para el otro lado esta, güey. Cacho. Verdad. ¿Y cómo pasó esto, mierda? Para�, gong. Tututupen. Como? A verá, güey, esta、 güey, el camino, güey. Kacal tiro. Mira. Es rápido. Jo, euh, la pinca, ave... Oye, no, no. Ah, demasiado... Uy, la pasé igual Súper, súper complicado el juego, me agarró Verdad, bueno, caché En este piso, vean Mira, pues Uff No, porque la wea Chuchachach Como que estoy perdiendo la paciencia No, porque Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Mira y me caigo No puede ser, por favor Y me saco la cresta Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba No alcanzo, oh, da la mierda enfermante, wean Estoy perdiendo toda mi paciencia Un, dos Pero no me caigo, no, wey, si, si tengo que tirarme para arriba, wean ¡Imbécil! No, ya Demasiado mi... ¡Ah, no! Corta tu webeo, wean Corta tu webeo Y pues ya, ahí Cachamos, wean Si Una Ahí Casi la hice wean, eh Puta, me pido que botongo, eh Que hombre que tengo que asustar a alguien Y se rompe esa wean No, el canal va a imposible Imposible esta wean Ahí Y... ¿Pero es que...? Ah, no, es que es para abajo Ahí... No, ya Vamos a sacar este jueguito porque ya perdí la paciencia Es demasiado difícil, man Demasiado complicado, así que... Otro día lo jugaré con más calma, no sé Así que... Hasta luego Hasta luego